En el Palacio Alvear se realizó el cóctel de cierre de año de Cool Sculpting, el procedimiento número uno para eliminación de grasa localizada de forma no invasiva, mediante la aplicación de frío controlado. En una noche muy especial, con muchos invitados y con la presencia destacada de Horacio Cavac, Flavia Palmiero, Hernán Drago y Paula Morales, se realizó el brindis de festejo de este 2016 que se nos va. Hola amigos de Fashion TV, estamos en el Hotel Alvear, en un evento muy pero muy especial de Cool Sculpting. Así que bueno, les mando un beso muy pero muy especial desde aquí, así que bueno, muy feliz año. Darío Cordenons, presidente de Tecnoimagen, nos contó un poco más sobre este festejo. Como todos los años estamos haciendo una gran fiesta en el Palacio Alvear de fin de año para agasajar un poco a nuestros clientes la tecnología Cool Sculpting. Esta tecnología es una de las pocas que vino para quedarse y puntualmente para la eliminación de grasa, te diría que es la única. Los invitamos a terminar el año, ponerse en forma, gracias Fashion TV por acompañarnos. La noche soñada para cerrar un año increíble. Tecnoimagen en Noches Fashion TV.